Poderosa Oración a la Sangre de Cristo para mantener matrimonios unidos Santa Sangre de Cristo, mi Dios de amor y bondad, Poderosa y grande es tu gloria, que nos amas a todos por igual. Además, perdonas nuestras faltas y nuestros pecados, y nos llevas a la vida eterna, como regalos de ser buenos y obedientes a ti. Jesucristo, fue muestra viva del amor que quieres darnos, Trajiste a la tierra tus enseñanzas a través de Cristo, Quien fue poco a poco dejando relatos y pasajes, de suprema enseñanza espiritual. La Sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados, Porque es el sacrificio que Jesús nos entregó, Para limpiar y absorber nuestras faltas y malos actos, Pero no solo me haces salvo, Sangre de Cristo, Sino que eres símbolo de protección, Ante cualquier ataque del enemigo. Hoy quiero pedir, Poderosa Sangre de Cristo, Que por favor intercedas ante Dios, Y le manifiestes mi intención de acercar a Dios, A dos personas que han hecho una vida de esposos, Una familia y un hogar, Y hoy por diferencias, Que no logran corregir, Están corrompiendo su unión, Para lograr separarse, No permita sangre divina, Que estos seres que se unieron en amor, Y que Dios juntó bajo su voluntad, La mano del hombre los separe, Porque en sus corazones, Hay amor, Hay lealtad, Hay pasión, Y hay compromiso, Pero todos estos sentimientos, Están empañados, Por la ceguera de Satanás, Asimismo, Abre el entendimiento, Y la comprensión, De estos hombres y mujeres de Dios, Que se encuentran en matrimonio, Y que por diferentes razones, Piensan separarse, Asimismo, No permitas que las parejas, De esposos unidos por amor, Se vean destrozadas y separadas, Dejando hogares e hijos abandonados, Igualmente, Une a los esposos a tu fe divina, Entra en sus corazones, Y revive el amor, Que un día los unió, Calma la tormenta, Y las tempestades, Que intentan separarlos, Y que sea tu sagrada voluntad, La que encarrile sus caminos, Finalmente, Poderosa sangre de Cristo, Que el amor mueva el mundo, Y mantenga unidos, En matrimonio, A hombres y mujeres de bien, Amén. Amén.